Bueno va chicos, ya estamos aquí en Plans vs Zombies Heroes El día de hoy vamos a jugar una partida muy importante La partida que define mi ascenso a Liga Diamante en lo que resta de esta temporada Antes de nada chicos, acabo de grabar el video de la actualización de la temporada 4 Supongo que lo habré subido el día de ayer al canal para que lo chequen Si no lo han visto voy a dejar el link en la descripción de este mismo Básicamente nos anuncian las nuevas cartas de eventos que se vienen próximamente Algunos ajustes que le hicieron al juego, tanto en el modo de historia como en el modo multijugador El nerfeo de dos cartas importantísimas que estaban muy muy abusivas Y bueno igualmente agregaron unos lotes nuevos para comprar cartas, paquetes de joyas con cartas y tal Dependiendo la liga en la que tu te encuentres Así que está bastante interesante, la actualización le ha venido genial Se nota, se nota bastante y bueno vamos a irlo checando a partir de las próximas partidas Así que como dije link en la descripción por si no lo han checado para que lo chequen Porque la actualización básicamente ha llegado sin esperarse de la nada Y ojo que la temporada termina ahora de que están viendo este video Supongo que unos dos o tres días como mucho Entonces chicos estoy entusiasmadísimo Lo que sigue, estamos en liga oro rango 29 A una partida de subir a diamante Traigo racha así que si gano me dan dos estrellas Y ya estamos del otro lado Entonces voy a jugar con mi mazo de mordiscozilla Los voy a mostrar el mazo rapidísimamente Es un mazo básico, básico, básiquísimo Básicamente porque acabo de decir muchos básicos El tema es que sigo jugando con la misma mecánica de jugar de manera gratuita Aún hasta este momento si logro subir a diamante No he gastado dinero real ni en sobres Comprando lotes de 60 ni de 23 Ni siquiera comprando joyas con dinero real Simplemente jugando normal, haciendo desafíos Consiguiendo joyas, viendo anuncios Y abriendo sobres cada semana, cada dos semanas Dependiendo cada cuándo las junte Y son cartas sumamente básicas Hay creo que dos o tres raras como pueden ver aquí Pero son raras de las más comunes Vaya por decirlo así de las más De las que más se ven y se ven por todos los mazos Así que está muy sencillo, muy simple Pero chicos debo de decir que es un mazo que me ha dado buenos resultados Así que chicos, sin más Vamos para la partida Uff, espero que no tarde mucho en encontrar rival Estoy emocionado Espero que salga bien las cosas, ¿sabes? He intentado grabar esto Cuando subí creo que a oro Y cuando subí... Bueno, el video hace como dos videos Y venga, me toca un nivel oro Su primera temporada, bien No nos ha tocado algo tan abusivo Vale, está bien Porque he grabado este tipo de videos En plan jugando la partida definitiva ¿Y qué crees? Pues mira, la partida definitiva me toca Contra un rango 50 Un liga taco O algo así en plan que tú dices ¿En serio? O sea, ¿en serio? Así que venga, vamos a empezar con el bong choy No sé si sea buena idea, la verdad Pero si no tiro nada O me juega truco de robar cartas O me... El de ataque extra, ¿no? Porque no tiene O me pone... O me pone un... Un entorno, ¿vale? Está bien Así que... No está mal, chicos A ver qué... A ver qué pasa A ver qué pasa De momento estamos parejos en cartas A ver, ya me tocó una de invocar El problema es que no me alcanza para este turno Yo creo que le voy a denegar ese entorno Con el de café El de café molido El problema es que a ver qué me juega Pues supongo que me va a jugar ahí una... Un zombie con el que se va a convertir en lápida Ahí estamos Pero no sé qué venga aquí detrás No sé qué venga aquí detrás A ver, me gustaría gastárselo Vale, se lo voy a gastar básicamente Para que no me esté jodiendo más Y... Perfecto, fotógrafo Genial, genial, genial Menos mal... A ver, si hubiera tenido dos de vida Uf, ahí le hubiera sacado un doble... Un doble impacto Buenísimo Pero bueno No fue el caso No pasa nada Estamos cuatro cartas a cuatro El entorno yo lo tengo de ventaja Así que está bien Uf, vale Bajo ¿Por qué me jugó algo en otra línea? No sé Me pone nervioso Eh... ¿Será un rebotar? Es que aún no me aprendo al 100% Las cartas de dónde es cuál Y así Pero no sé Venga, voy a jugar la... Voy a jugar esto Vale Básicamente porque tiene dos de salud Vale Ahí lo tienes Ahí lo tienes Mira, tú qué divertido Va a empezar a robar cartas Pero bueno Se va a llevar un 6 de daño Que para mí... Genial, ¿no? Mientras más le saquemos la ventaja Perfecto O sea... Está bien Tengo que tratar de ganarle lo más rápido posible Venga, otra de estas Genial Esta es de la que roba cartas Y además se potencia, ¿verdad? Cura cuando inflige daño al héroe... Ah, no, 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 no No roba cartas Creí que era el de robar cartas El de robar cartas es el que tiene creo que una... La espada en la mano me parece a mí No estoy seguro En fin Vamos a ver qué podemos hacer por aquí, chicos Le podría sacar impacto perforante Pero... Me da a mí que no, ¿eh? Me da a mí que no Vamos a jugar esto Otra de estas para reventarle Y al rebotar Ufff... Supongo que me va a rebotar la de la izquierda A ver, cualquiera me conviene Cualquiera me conviene O una, le reviento a su pirata O dos, me deja dar el doble impacto Vale Vale Me quita el de doble impacto Está bien No está mal No está mal No se va a llevar golpe Yo sí Pero bueno Ya le quitamos al pirata que se va potenciando Si lo dejamos crecer a veces es complicado Vale A ver Eh... Mira, aquí yo podría jugar el musgo Junto con el entorno Me parece a mí que sí vamos a jugar eso Eh... Él se va a invocar algo A ver si se gasta los cerebros Para que me den un poco de más confianza No se los gasta Vale No se los gasta Vamos a jugar Eh... Otra vez la manzanita esta La manzanita Y vamos a potenciarle La manzanita El de dos lo voy a dejar ahí Que haga lo que quiera La verdad es que dos puntos No me afecta tanto Mejor me prefiero ir por este lado Uff... Vale Zombie cadete espacial No pasa nada El problema es que me gustaría Uuuuuh... Eso con letal Sí que no me ha hecho gracia Eh... Eso con letal Sí que no me hizo Ninguna gracia El problema es que no No, 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 no Ahí sí no me gustó Para nada lo que acaba de pasar Chicos Para nada, eh Ala, 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 ala Vale El de este lado todavía no tiene No tiene letal Así que está bien El problema es que no sé Qué es lo que me va a sacar ahí Tal vez va a ser un rebotar otra vez Un rebotar de estos a mí Que no sé Vamos a jugar esto aquí A ver Que me, que me invoca Oh, buena, 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 buena El problema es que Solo tiene dos, dos ¿Dónde la...? No puedo tirarle a ningún lado Por ahora No puedo tirarle a ningún lado Por ahora Tengo tres ¿Esto cuánto se potencia? Mmm... Tres, tres Vale, vamos a jugarlo aquí Y vamos a jugar El entornito este Por aquí Para que se potencie Básicamente Ala Ala, ala, letal Ala, letal Chicos Estamos jodidos Debo de decir que estamos Jodidísimos Con el tema del letal, eh Estamos muy, muy jodidos Escudito y... Uuuuh... Vale, vamos a gastarlo Vamos a gastarlo Vamos a gastarlo Vale, bien Ya no estamos tan jodidos Ya solamente es tienen Uno, uno Problema El problema aquí es... ¡Vamos! ¿Por qué no me tiró nada? Ojo Ojo que porque Me pone algo ahí Nerviosillo Me gustaría tirarle esto Para ver que A ver que Es que quiero sacarle las cartas Básicamente Voy a jugarlo aquí Básicamente porque Quiero sacarle las cartas, eh Quiero sacarle las cartas A como de lugar Porque no sé qué es lo que trama Algo me parece a mí ahí Que está tramando, eh Podría curarme Y también curaré el musguito No sé si curarme Es que el musguito No quiero que muera Lo voy a usar Porque no quiero quedarme Sin el musgo Quedarme sin cartas Me podría poner un poquito Peligroso el tema ¡Vamos! ¡Vamos por favor! Tiene siete Es que tiene un montón Me pone nervioso Lo que va a hacer aquí, eh Ojo Estoy jodido Él me saca dos cartas De ventaja Y es su turno De trucos ¡Vamos! 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 Está tardando, chicos No saben El nerviosismo Que me pone aquí ¡Hala! Acaba de invocar aquí Al mundo entero ¡Uf! Complicado Se pone Le sacamos el escudillo ¡Hala! ¡Hala! Se acaba de remontar En cartas De una manera impresionante ¡Hala! 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 Muchachos ¡Uf! Yo solamente voy a jugarle Las dos líneas de la izquierda Los de la derecha De uno en uno Hay que vayan pegando Lo que quieran La verdad es que me da igual Sinceramente a mí me da igual Pero además que va a sacar ahorita Un zombistein ahí O algo en plan así Es que ya lo veo venir, chicos Vale, impacto perforante Nada mal Bien, bien, bien A ver, tienes un zombistein No me... A ver, no me... No me quieras engañar Tienes un zombistein ahí Que pudiste perfectamente Ya haber sacado Y por algo no quieres Por algo no quieres Y me rebotó esto Y le quitó El impacto perforante Qué raro, ¿no? Vale, vamos a jugarnos Esto aquí, chicos Y que sea Lo que tenga que ser ¡Uf! Vamos Es que tiene seis ¡Tiene seis de cerebros! Es que tiene un montón de caras De seis de cerebros Me pone realmente nervioso, chicos Me pone realmente nervioso No sé Uf, cadete espacial Vale, está bien Está bien Está bien ¡No me hagas esto! Bueno, 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 bueno Bueno, bueno No se alcanza a morir Y mira, además a mí No, no lo voy a gastar No lo voy a gastar Es que no vale la pena Limpiarle esas dos líneas Porque solamente pegan uno a uno Si me mantengo así Puedo aguantar, ¿eh? Si me mantengo así Puedo aguantar ¡Aguantar! Dale el otro Dale el otro, carajo ¡Venga, tres! Bien, 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 bien Bien, 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 bien Con la calma, chicos Con la calma Con la calmísima Con la calmísima Me tiene que sacar un truco O algo para destruirme Para destruirme esto, ¿eh? La flor poderosa O si no Adiós, se va, ¿eh? ¡Uh! Más uno y frenes ¿Sí? ¿Cuánto se gastó en eso? Vale, le quedan tres Vale, aquí va a sacar algo Aquí va a sacar algo, carajo Aquí va a sacar algo ¿Qué hago? Me voy con el doble Con el impacto Es que algo va a sacar aquí O rebota O rebota O algo Me va a sacar ahí, ¿eh? O rebota O algo Me va a sacar aquí, chicos No, no sé No sé, no sé, no sé ¡Se rinde! ¡Uh! ¡Se rinde el rival! ¡Buena, buena, buena, chicos! Partida definitiva El rival se rinde No lo puedo creer No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Gracias De verdad, gracias No sé qué pasó, chicos No, no entiendo No entiendo No entiendo Créanme que estaba nervioso Lo que sigue Estrellas ganadas Una Más mi bonus Por la victoria Ahí lo tenemos, chicos Y vámonos para Diamante, ¿no? A ver, venga ahí Venga ahí Venga ahí ¡Bum! Diamante, chicos Bien, bien, bien Veinticinco más Más Doscientas joyas Genial Ochocientas y tantas Uf, bestial A ver qué me da aquí Ochocientas Eh, 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 eh Uah, casi, casi, casi Estamos a las mil Para otro Abriendo sobrecitos Chicos Vamos a checar Los premios Ya estamos en diamante Ahora sí Hola, ¿qué es esto? Esto de acá Antes no lo ponía, ¿eh? Lo de... ¡Ah! Es el nuevo emblema Este va a ser El nuevo emblema Para la siguiente temporada O sea, para cuando Empecemos en la cuatro El emblema que tenemos A la derecha Eso no nos había checado Pero es el que vamos a tener Que demuestra Qué liga fuimos en la anterior Me parece a mí Que esto va a ser, ¿eh? Me parece a mí que sí Entonces ya para la siguiente Ya me va a tocar La piñata La piñata de la buena Bueno, de la mediana No va a ser la épica Pero de la medianita Ya está bien Ya para conseguir la mejor Ya, o sea, ya es hasta Hasta definitiva Lo cual estamos a un montón De niveles y de rangos Y... Y bueno, sobre todo el tiempo Que ya lo tenemos encima Básicamente, ¿no? No puedo ver nada de aquí Me parece a mí que no Básicamente, ¿no? No puedo ver nada Simplemente quería secar eso Las primeras cuatro Había estado ganando De las... De las... Piñatas de las básicas Esta vez ya por lo menos Voy a tener una de estas Que bueno Se aprecia Se aprecia bastante Y básicamente, chicos No sé si en los sobres Ya me ponga ¡Uh! Lote liga de diamante Cada vez que... Si llegas Aunque no hayas... Aunque no estés ahorita Si llegas en los próximos días Te pone también esto, ¿eh? Vamos a checarlo Para que lo veamos Liga de diamante Enhorabuena Has alcanzado tu diamante Dos mil ochocientas joyas Cuatro cartas legendarias Extra A ver, ¿cuándo nos puede tocar? Vamos a chequearlo Pues básicamente Pura legendaria Cuatro legendarias, ¿vale? Cuatro legendarias Es que el problema es que hay un montón de variaciones A ver, a mí me encantaría este Sinceramente El capitán Es bestial Esa legendaria Por ejemplo, me gustaría No sé No se diga No se diga la... La pitaya Son de las que... O sea, me encantaría Que me tocan Pero el problema es que Mira, hay un montón Y para que te toquen exactamente esas Pues está complicado Serían dos mil ochocientas joyas No sé si valga la pena hacer este gasto, chicos Dos mil ocho... Por trescientos setenta y nueve Ya llegué a diamante sin comprar No sé si a partir de aquí Ya valga la pena Meterle unas joyitas Tendríamos Como tres mil seiscientas joyas Con tres mil seiscientas joyas Podríamos comprar Pues... Casi, casi unos treinta Si ahorro más Unos cuarenta sobres Si llegamos a las... A las cuatro mil joyas Unas... Unos cuarenta sobres, eh Veinte galácticos De veinte premiums Y entonces Si los mazos Se nos potencian a muerte, chicos Vale Pues, chicos Vamos a jugar mi primer partido en diamante Vamos contra un... Liga... Rango veintidós Liga oro Vamos a darle Ya estamos en diamante A ver que tanto Vemos las cosas A partir de ahora No sé si jugarme esto así La verdad sería un poquito complicado Pero el de impacto perforante Vale, voy a cambiar esto Vale, dos de estas Eh, vale Así está Un poquitín mejor Un poquitín mejor para primeros turnos Porque no sé Cómo se las va a gastar este zombidito Quiero ver Quiero ver Quiero ver Vamos a checarlo No hay que confiarnos tampoco, chicos Sinceramente Eh, aunque estemos en diamante Sigo teniendo el mismo nivel Que en plata y en oro Porque sigo básicamente Venden con las mismas cartas Sigo con un mazo básico Y no sé No sé No sé No sé Chicos Estoy entusiasmado Vale, me tocó una buena Un buen superpoder La verdad Un buen superpoder Que puede conterear a los A los zombiditos esos Que tienen uno de vida Siempre y cuando tocan en el suelo Y a ver A ver que A ver cuál nos aplica Vamos No tardes mucho Por favor Que si no aquí el video Se nos hace de una hora Vamos ¿Qué carajo? Estoy aquí Con el entusiasmo A muerte, muchachos No me digas esto ¿En serio? No me digas esto ¿En serio? Ah, vale, vale Ahí está No sé si me va a jugar Vale, me voy a jugar la vida La verdad es que me voy a jugar Totalmente la vida A ver qué pasa, chicos Me voy a jugar a que me tire El superpoder De los dos zombiditos Vale, no me los tiro Perfecto Así que tenemos Un turnillo de ventaja Genial Genial, genial, genial Genial Y mira, además Para proteger Para proteger a ese A ese girasol Depende de lo que me tire Vamos ¡Vamos! Vale Bien, menos mal Se gastó los dos Los dos cerebros Genial, muchachos Es impacto perforante Así que ojo, eh Podemos moverlo Y luego tirar algo de dos Lo cual No tengo ¿Esto cuánto potencia? Potencia dos y dos Se pondría en tres de salud Lo reventaríamos Vamos a jugarlo así A ver qué sale, chicos Let's go Vamos a aprovechar la ventaja Gastando todos nuestros soles De esta manera La ventaja se ve Se ve notoria Si gastamos algo que no Y el sol se desperdicia Pues la verdad es que El sol que generamos ahí extra Da igual Da completamente igual Así que venga Bien Por lo menos me voy a llevar Otro sol aquí Genial Vale, bien Ahí lo llevamos con la calma Vale, a ver qué pasa Uy Se quedó con uno solo, eh Se quedó con uno solo ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí? Moverlo Él se va a potenciar en tres, ¿no? Creo Se va a poner con cuatro de poder ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Quiero protegerla La verdad es que quiero protegerlo bastante Si le quitamos uno Se va a quedar con tres Estas manas me lo va a destruir Pero ya digo Quiero protegerlo Vamos a jugarlo aquí Vamos a jugarlo Wow, una legendaria Esta es de que Mientras esté en tu mano Al final del turno Se transforma en una planta aleatoria Con Más uno, más uno Mantiene su habilidad Hasta que nos toque una buena La vamos a gastar Se va a re ¿Cuánto le va a dar aquí? Ahí está bien Entonces vamos Vamos a dejarlo así No quiero gastar nada A ver qué nos juega A ver qué nos juega, chicos Pues nada No va a jugar nada Ahí estamos Adiós Adiós Vale Uy, esta es buenísima, eh Esta es buena Cuántos nueces sufran daño Pero el problema es que no tengo nueces En este mazo Oh, lo que viene ahí, chicos Lo que viene ahí Ala, lo que viene ahí, eh Se va a empezar a mover, a mover, a mover Y dime tú cómo lo vamos a detener Tiene Es que de una u otra forma me va a reventar la vida, eh De una u otra forma De una u otra forma me va a reventar la vida, chicos No hay de otra opción A ver, lo que hace es que Y es que es perforante Lo tenemos que reventar Voy a tener que sacrificar aquí, chicos Pero No hay de otra opción No hay de otra opción, chicos Lo siento Tengo que sacrificar esto Me va a hacer tres de daño Luego Va a pasar El problema es que Yo ni le voy a hacer daño Porque le va a brincar el escudo Supongo que aquí también debe brincar a mí el escudo Ok ¿Y el escudo? Y a él sí le brinca ¡Qué mentira! Venga, va No pasa nada, chicos No pasa nada Perdimos ya En serio me tocó una nuez ¡Qué mal, eh! ¡Vamos! Estoy nervioso, chicos Créame, estoy nervioso No sé qué es lo que está pasando aquí Vamos, ya tiene cinco El problema es que ya no tengo yo aquí más A ver, aquí podría aplicar Ah, vale Ahí ya decía yo que algo así Ojalá no sea algo de impacto perforante Pero voy a ponerlo aquí Porque quiero protegerla Quiero protegerla Ni modo, aunque gastemos la legendaria Vamos a aplicar Esto por aquí Esto por aquí Y que sea lo que tenga que ser, chicos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, vale, dale, dale, dale Eh... Vale, eso sí que no Ah, ganó letal Sí, voy a perder solamente la nuez Por lo menos solo voy a perder la nuez Bien Bien ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! Le brinque el escudo, chicos Se queda con cuatro de vida Cuatro a trece Y yo estoy a nada De que me brinque el escudini Que caiga en la flor poderosa ¡Uy! ¡Qué mala suerte! Que caiga en la de flor poderosa Venga, chicos Con calma ¡Uh! Buenísima Que nos acaba de tocar aquí Otro que se va a hacer impacto perforante ¡Hala! Lo que acaba de caer aquí, eh ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugarlo con la calma Impacto perforante Aquí me debe de... La primera implica daño En el turno implica daño a cada planta Vamos a jugarlo así Vamos a quitarles esto ¡Pup! Para que se muera Impacto doble Y let go A ver qué sale, chicos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que ya quiero esto, eh Venga, 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 venga No tienes nada, compañero Te has gastado todo Y no te esperabas esta play No te esperabas esta play Adiós ¡Bum! ¡Chicos! ¡Venga! Primer partido en diamante ganada Perfectamente bien Muy, muy, muy bien Que han salido las dos partidas del día de hoy Sinceramente han salido de una manera genial 15 tickets más Y... Venga, 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 venga Vale, estrellita en diamante Primer estrellita en diamante Y una más, ¿no? ¿Eh? ¿Hola? ¿Hola? ¿En diamante ya no da un borracha? Ok, no sabía eso No sabía eso Venga, chicos Pues nada, espero que hayan disfrutado mucho de este video, chicos De verdad Gracias por haber estado por acá Gracias a toda la gente que está apoyando esta serie de Plants vs Zombies Heroes De verdad Solo porque hay, hay bastante gente que, bueno, que está entusiasmada y tal Y que pide videos de Heroes Que los sigo subiendo Así que no les cuesta nada regalarme un like, chicos Y pueden compartir este video con sus amigos Dejarlo por redes sociales y tal Estaría genial, increíblemente bien Eh, hasta aquí vamos a dejarlo Ya estamos en diamante Ya nos, ya nos ganamos Ya nos ganamos nuestra, eh Nuestra piñatita Para que ahora que termine la temporada Que ya digo, estaremos a un par de días ahora mismo Así que, nada Nos vemos Para el siguiente video de Heroes Y a ver qué sorpresita estaremos Un saludo a todos Y nos vemos el día de mañana ¡Woo! ¡Adiós!